En el marco de las distintas diligencias que se fueron realizando todos estos días, solicitando órdenes de allanamiento, en el día de ayer, en horas de la tarde, en primeras horas de la tarde, se realizaron un par de allanamientos en Villa Mitre, donde logramos dar con un domicilio donde se pudo certificar fehacientemente que había estado hasta horas de la madrugada allí. Obviamente esta situación ha trascendido seguramente por conocimiento de los familiares y el detenido Hermosilla, en el día de la fecha, se presentó espontáneamente en el juzgado de garantías con el doctor Guillermo Mercury. A resulta de esto, el juez de garantía, bueno, se comunica aquí con el comisario, la comisaria primera y con el comisario Gustavo Martín, de donde le solicita su presencia inmediata en el juzgado, junto con personal, y allí somos anoticiados de la presencia de este sujeto con un abogado que lo asistía, cumplido los recaudos legales, reconocimiento médico y demás, está por el momento alojado aquí en la comisaría primera y mañana va a ser trasladado al asiento de la Fiscaría, que comparecerá ante el doctor Mauricio del Cero. Por el momento incomunicado, ¿no? Dentro del régimen, digamos, procesal no está incomunicado, no está incomunicado, sí está alojado, ya le digo, cumpliendo todos los recaudos legales, y en esto, bueno, quiero destacar por un lado el trabajo este que se ha hecho un poco de cercar a este sujeto, bajo la dirección del doctor Mauricio del Cero, que ha, digamos, impartido directiva y se ha puesto al frente de la investigación y coordinando tanto la Policía de Investigaciones como la Policía de Seguridad a cargo del Superintendente de Región y el Comisario Genancho. Los aislamientos no han sido solo en Bahía Blanca, sino también en Montermoso, en Torrego, en zona de influencia. Claro, o sea, todos los lugares que iban surgiendo en la investigación como lugares eventuales que podría estar, se solicitó a la Justicia de Garantías, a través de la Fiscalía Nº 5, se concedieron y en todos estos pudimos establecer, a través de testimonios, que efectivamente este sujeto había estado pernoctando en esos lugares, con lo cual la información que se estaba manejando era fidedigna, por lo tanto, creo yo que, digamos, un poco cercado por la actividad policial, ha decidido ajustarse a derecho y presentarse ante la Justicia. ¡Gracias!